¡Ah, la OEA! Me estoy riendo porque hay una canción, pero no la voy a poner, es de Carlos Puebla. Ah, ponla, 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 porque digo, si no, por los jóvenes, por los jóvenes, ponla, es de Carlos Puebla, sí. Como no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea, van a ver ahora. ¡Producción! Pregunto yo en mi canción, al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA, si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? Ha, 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 ha Gracias por ver el video